Se me prendió el poquito, la concha del poco un poquito, vino el vencer, el quito. Se me perdió el poquito, el quito foso, lo quito flow y lo rehabilito, lo resucito por el hip hop que yo doy, estoy altamente entrenado para ser el mejor. Hoy en día se demuestra, pero a base de esfuerzo, por eso cada segundo me quemo los sesos, si no con María, si no con Cérez Marrías, porque ellos saben de mí lo que pienso. Se me puse como otro hijo del sol, siguiendo el sol, en cada momento me da todo lo que yo pienso, que me va a romper el acero, que yo rapiendo los esfuerzos, los cuido, para hablar o ponerlo en el doble. Vienes en el molde que llegó este hombre, que es el chupel de talento que denombre, así que soy el Lord de Plover, porque no se asombre, porque yo estoy preparado para esto, demostrando texto, me son más premolesto, y estoy regalando impuestos, cada vez que rapido con el estilo, y exhibo mi talento, cambiando mis índoles, cada golpe que tenés, cada golpe que tenés, cada golpe que sea sin doler, ritmo pleno, tengo el Paco para el reggae, me encanta la ronda.